Hola, bienvenidos a Clónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Max Havelart, de Multatuli. Comenzamos. Cuando se imprimió por primera vez, Max Havelart causó un revuelo que hizo que el autor desafiara al gobierno holandés para que refutara su verdad esencial, la de que realmente la política colonial, como se practicaba en Java en aquel tiempo, consistía en una serie de extorsiones y crueles prácticas tiránicas que oprimía a los pueblos de las indias holandeses, holandesas perdón, al obligarlos, entre otros abusos, a abandonar sus plantaciones de arroz para suministrar a sus amos de ultramar lo que es el café y el té. El gobierno no respondió al desafío, aunque mucho más tarde se descubrió que la sustancia del libro era exacta. Esta notoriedad y el éxito del libro, al provocar algunos cambios positivos en la región, de forma parecida a la cabaña del tío Tom, ayudaron a llamar la atención sobre la situación de los esclavos americanos y posteriormente mejorarla. No lo relega a la categoría de folleto meritorio que ha conseguido su propósito. Más allá de haber cumplido un servicio misterioso, Max Havelart, sigue siendo una obra que hay que leer y disfrutar por su humor satírico y al encontrar las aventuras de un administrador colonial en desacuerdo con el gobierno al que sirve, se enfrenta y ridiculiza tanto al hombre de negocios burqués como al administrador colonial. Multatuli, que significa he sufrido enormemente, es ahora el nombre de un premio literario de los Países Bajos y la fundación Max Havelart. Es una organización para el comercio justo y aunque son homenajes merecidos, solo son facetas de una novela más compleja. Gracias por ver el video.